¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre Hanyo no Yashahime. Y sinceramente este capítulo estuvo muy genial, debido a que se nos revelaron muchísimas cosas. Además de que tuvimos la épica aparición y regreso de la pulga mioga, por lo cual sí amé este capítulo. Y bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con el análisis. Muy bien, primero que nada se nos muestra al villano de este capítulo y su nombre es Yakotsumaro. Y algo interesante es que estuve buscando este nombre y se parece bastante a uno de los siete guerreros, el cual es Yakotsu. Tanto que al principio pensé que iba a estar relacionado con ellos, pero bueno, a lo largo del capítulo ya se nos reveló que no y que realmente tiene otro origen. Por otro lado, también se nos muestran que los poderes de este nuevo enemigo son algo así como poderes de relámpago o algo por el estilo. Además de que se nos muestra que el demonio búho también está relacionado con esto, el cual es Yotsume. Debido a que se nos muestra como un sirviente de los cuatro peligros. Además de que también se nos muestra el diseño de unos más de ellos, aparte del de Tokotsu. Y este es Kyuki. Ahora sí, regresando a la aldea de la anciana Kaede, vemos cómo es que ella al ver a Moroja partir recuerda a Aome. Y como vimos al principio no muchos reconocían esta parte, más que nada dirigiéndonos a Kohaku. Pero vemos cómo es que la anciana Kaede sí lo hace, al punto de que recuerda algunos gestos de ella al ver a Moroja. También se nos revela más acerca de la mariposa de los sueños. Ya que al parecer Kohaku, Setsuna y Towa están buscando más información acerca de ella. Y se nos revela que esta puede ser algo así como un Chikigami o una marioneta. Por decirlo así, el Chikigami se refiere a un demonio invocado por alguien. En este caso sabemos que la mariposa de los sueños se encuentra en el árbol de las edades. Lo cual muy posiblemente nos quiera decir que él fue el que la invocó en primer lugar. Debido a que se encuentra cerca de este. Y por otro lado, los dos más cercanos que teníamos a ella son Seshomaru y Rin. Por lo cual no creo que ninguno de ellos haya invocado a este ser. Además de que se nos revela la posible ubicación actual de la mariposa de los sueños. La cual está en el monte Musubi. Aunque realmente no vamos a ver mucho acerca de ello en este capítulo. Y ahora sí regresando con el villano. Se nos muestra cómo es que Kohaku y todos los demás encuentran a unas personas sin huesos. Debido a que este villano les está arrancando todos ellos para revivir a su padre. Es aquí en donde Hisui le dice a Kohaku que va a acompañar a Towa y a Setsuna para derrotar a este villano. Pero Kohaku le dice que no vaya debido a que él tiene una clara debilidad. El cual es Hiraikotsu. Y con esto se nos muestra un recuerdo. Debido a que Kohaku nos dice que Sango le había dicho que los demonios de huesos. Pueden devorar fácilmente a Hiraikotsu debido a que está hecha de huesos de demonio. Por lo cual no es bueno enfrentar a uno de ellos si tienes como arma el Hiraikotsu. Y es por eso que Hisui en este punto no va a participar para derrotar a este villano. Además se me hace muy interesante que Kohaku si sepa esta información y recuerde todo ello. Pero que no haya podido reconocer a Moroha por los datos que se le dieron. Además de que también se nos confirma que en un principio. Kohaku no sabía que Towa y Setsuna eran hijas de Seshomaro. Eso se debe a que se sorprende un poco de que ellas sean sus hijas. Además de que Kirara va a acompañar a Setsuna y a Towa en esta misión. Aunque realmente más adelante en el capítulo ya no se vuelve a ver mucho de ella. Lo cual realmente es raro debido a que ella normalmente al menos en Inuyasha se involucraba en las peleas. Y en esta prácticamente desapareció y ya no se vio rastro de ella. Además un dato muy importante es que Setsuna al recibir a Kirara hace una sonrisa muy bonita. Muchos me estaban diciendo que Seshomaro si había sonreído y tienen razón. Pero lo que yo digo es que no sonreiría tan alegremente. Y ya sabemos que si parece ser que Setsuna es mucho más alegre y con más sentimientos que Seshomaro. Debido a que ella sí puede sonreír de esa forma a pesar de no tener recuerdos en este punto. Y claramente aunque sí se parece tiene sus diferencias. Y ahora sí continuando con el capítulo. Se nos muestra un nuevo personaje el cual es el comerciante de cadáveres Kyu Bay. A ver algo muy importante de esto es que ya sabemos que él se había presentado en el opening al lado de la chica o chico misterioso. Y es por eso que se me hacía tan importante su aparición. Aunque realmente de este chico hasta el momento no se sabe nada. Y se nos revela algo muy importante sobre él. Ya que parece ser que Moroja tiene una deuda hacia él. Y que es por esa razón que le entrega todos los cadáveres. Y prácticamente es la razón por la que trabaja para él. Aunque realmente no se nos revela cómo es que obtuvo esta deuda. Y déjenme decirles que Kyu Bay tiene que ser demasiado tacaño como para cobrarle a una niña. Porque sí Moroja sigue siendo una niña pequeña a pesar de que ya sepa luchar. Y ahora sí llegamos con la aparición más importante de este capítulo. La cual es la Pulga Mioga. Y realmente ella va a ser muy importante debido a que nos va a revelar muchísimas cosas. Algo muy importante de esta primera aparición es que en la review pasada yo había mencionado si es que la Pulga Mioga llamaría a Moroja a Moroja. Y déjenme decirles que sí lo hace. Y la verdad me encantó que lo haga. Y justamente esto nos revela que la Pulga Mioga sabe perfectamente que ella sí es hija de Inuyasha. Lo cual es muy importante debido a que prácticamente nadie lo sabía excepto él hasta el momento. Y claramente los que lo sabían más que nada era por intuición o algo así. Porque realmente no estaban seguros si se refería a ello. Pero a diferencia de ellos la Pulga Mioga parece estar completamente seguro. Además algo muy importante de todo esto es que muy posiblemente sea la Pulga Mioga quien cuidó de Moroja. Debido a que corresponde muy bien con todo lo que habíamos dicho. Primero que nada el hecho de que Moroja sabe muchas cosas. Y sabemos que la Pulga Mioga era una de las encargadas de revelarnos quién eran ciertos demonios. Por lo cual obviamente creo que corresponde perfectamente con toda esta información. Además de que creo que es bastante lógico que la Pulga Mioga dejaría a Moroja en ciertos momentos. Porque necesitaría alguna otra cosa. Ya sea para seguir cuidándola o porque le dio miedo a algo. Y justamente con todo esto del cazarrecompensas. Se nos menciona que Moroja es la que derrotó a Kototsu. Uno de los cuatro peligros. Pero más adelante en el capítulo también se nos dice que realmente Moroja no recuerda haberlo derrotado. Y que lo único que recuerda es que el cadáver ya estaba al lado de ella. Y simplemente se encargó de llevarlo con el comerciante de cadáveres. Y también de haberle quitado la perla. Pero realmente ella no sabe quién derrotó a este ser. Creo que parece ser bastante lógico que fue Moroja la que lo derrotó. A pesar de que ella no recuerda haberlo hecho. Esto es debido a que muy posiblemente activó su forma demoníaca. Y obviamente al encontrarse fuera de control se borraron sus recuerdos. Pero aún así tenía mucho más fuerza. Y es como logró derrotar a este gran demonio. Además de que algo interesante es que es hasta este punto que obtiene la perla roja. Y que realmente no la tuvo desde un principio. Por lo cual es posible que hasta este punto no era demasiado famosa. Y que se rehizo su nombre de Beniyasha una vez que ella tenía esta perla debido a su enorme poder. Ahora continuamos con otra de las apariciones importantes. La cual es del de joven perro mapache demonio. El cual simplemente es uno de los empleados de la tienda. Y en este caso se va a encargar de seguir a Moroja para que no escape. Y que realmente vaya a derrotar al hijo de Tokotsu. Ahora pasemos a la historia que llevan Setsuna y Towa. Las cuales como ya sabíamos fueron a buscar a este enemigo. Pero se terminaron encontrando con el mismo demonio que va a buscar Moroja. O sea el hijo de Tokotsu. Aunque algo muy interesante es que este enemigo escapa. Y Towa menciona que es un alivio debido a que no quería matar a un chico tan lindo. A ver habíamos mencionado muchas veces que ella podría ser el chip de un enemigo. Y parece ser que tiene un muy blando corazón. Ya que a pesar de que este enemigo le quitó los huesos de su cuerpo a unos lobos. Enfrente de sus ojos. Aún así ella dice que no quería matarlo. Y durante todo el capítulo sigue dudando de esto. Ya que piensa que realmente los que se equivocaron fueron ellos. En pocas palabras lo que quiero decir es que no me parece mal que ella haya tenido dudas de matar a este ser. Pero lo que me molesta un poco es su forma de explicarlo. Ya que dice que realmente ellos no son malos. A pesar de que si habían hecho varios actos malvados. Y creo que lo que tendría que haber expresado era que ella no quería matarlo debido a que nunca había cometido un asesinato. Y eso obviamente haría dudar a cualquiera. Pero bueno dejemos este tema por la paz. Ahora si continuando con el capítulo. También nos muestran la otra forma de Takeshiyo. Ya que sabemos que él al ser un yokai tiene dos formas. Y aquí se nos muestra otra de ellas. Pensé que más que nada se iba a parecer al mapache de Miroku. Debido a que él al transformarse parecía más un gusano que otra cosa. Pero parece ser que la forma de Takeshiyo es algo así como una tortuga mapache. Además algo muy interesante es que si recordamos. A Shippo le costaba algo transformarse. Incluso le costaba mucho mover a Aome debido a que se le hacía algo pesada. Y si realmente no tenía mucha fuerza. Pero a diferencia de esto Takeshiyo no parece tener muchos problemas con eso. Incluso con mantener esta forma. Por lo que parece ser que ella está más avanzada de lo que estaba Shippo en un principio. Ahora sí regresando con las revelaciones de la pulga Mioga. Como les dije nos va a decir muchas cosas en este capítulo. Primero que nada nos dice que ha servido a esa familia durante tres generaciones. O sea la de los perros demonios. Y esto es algo muy importante. Ya que realmente está diciendo que le sirvió a Inuyasha. Obviamente a Elinutaisho y ahora a Moroha. Por lo que eso nos quiere decir que de alguna forma. Él no le ocultó a Moroha la existencia de Inuyasha. Y muy posiblemente él sí se lo contó. Ya que incluso más adelante también menciona que ella es hija de Aome. Y que es por eso que tiene los poderes de sacerdotisa. Pero Moroha al escuchar esto realmente no le toma mucha importancia. Por lo que muy posiblemente ella sí sabía desde un principio que Inuyasha y Aome eran sus padres. Pero como lo había dicho al momento de que la madre de Aome le dijera que saludara a su hija. Ella no los conoce realmente. Lo que quiero decir es que ella sí sabe de su existencia. Pero nunca los llegó a conocer como tal. Y otra cosa muy importante. Es que la pulga Myoga menciona que la sangre de la ama Moroha es más parecida a la de Inutaisho. Lo cual nos hace hacernos muchas preguntas. En primer lugar. ¿Será que Moroha podría llegar a ser más fuerte que Inuyasha? Creo que obviamente ella tiene una clara ventaja a los cuales son los poderes de sacerdotisa. Pero más que nada ahora estamos hablando de sus poderes demoníacos. Ya que a pesar de tener una baja cantidad entre comillas. Ahora sabemos que es parecida de alguna manera a Inutaisho. Por lo cual eso nos quiere decir que obviamente sus poderes demoníacos son muy poderosos. Incluso ya se nos demostró al final del capítulo. Por lo cual esto me hace dudar si es que algunos híbridos llegarían a ser más fuertes que los demonios. Pero bueno ahora sí continuando con la demás información. La pulga Myoga también nos revela el nombre de todas las bestias demoníacas. O sea los cuatro peligros. Los cuales son Konton, Totetsu, Kyuki el cual ya se nos reveló su diseño. Y también Tokotsu el cual ya sabemos que había derrotado Moroha. Además de que se nos dice que ellos cuatro sirven a Kirinmaru. O sea el rey bestia que reinaba junto a Inutaisho. Por lo cual creo que al revelarnos esto. Parece ser que los tres que quedan van a ser los actuales enemigos. Para que nuestras protagonistas enfrenten. Claramente antes de ir contra Kirinmaru. Y continuando con las revelaciones de la pulga Myoga. Una vez que le cuentan que tienen que derrotar a Kirinmaru para que se mantenga la paz. La pulga Myoga dice que se le hace muy difícil creer. Que el rey bestia tan resplandeciente tuviera ambiciones tan grandes. Como la de cambiar el destino. Que es prácticamente la razón por la cual le pidieron derrotar a Kirinmaru. Esto me hace pensar que posiblemente tal como la pulga Myoga dice. Kirinmaru en un principio no era malo. Sino que lo están obligando a hacer esto de alguna manera. Por lo cual como había dicho en el video anterior. Creo que el verdadero villano aquí no es ni Seishomaru ni Kirinmaru. Sino más bien me estoy refiriendo al espíritu del árbol de las edades. Porque parece ser que él es el que está obligándolos a hacer todo esto. Además de que precisamente es junto al espíritu del árbol de las edades. En donde vimos a la mariposa de los sueños. Es por esa misma razón que si yo apuesto a que él es el verdadero villano. Y ahora si llegamos con la pelea final. En la cual nos encontramos con un Tokotsu hecho de huesos. Ya que llegaron demasiado tarde. Y parece ser que su hijo ya logró revivirlo. Por lo cual van a tener que luchar contra él. Dentro de esta pelea podemos ver cosas interesantes. Primero que nada hablando de Setsuna. La cual nos revela que Moroha ya es su amiga. Ya que dice que no esperaba menos de su amiga. Por lo cual si no solamente a nosotros nos cae bien Moroha. Sino que a prácticamente todos los personajes les cae bien. Y ahora regresando con el hijo de Tokotsu. O sea Yakotsumaru. El cual se pregunta como es que Moroha al ser un demonio. Posee poderes espirituales. Es ahí en donde la pulga Myoga le explica que ella es hija de Aome. Pero algo muy interesante. Es que parece ser que Aome no se ganó un nombre propio. Debido a que la pulga Myoga para impresionar a Yakotsumaru. Le dice que es la reencarnación de Kikyo. Yo siempre he dicho que Kikyo a mi no me cae mal. Y que realmente me parece un muy buen personaje. Y también Aome. Y la verdad me parece muy malo que no se haya ganado un nombre. Ya que en sí Aome hizo muchísimas cosas. Primero que nada fue una de las que derrotó a Naraku. Podemos también considerarla como la chica. Que destruyó la perla de Chikon. Además de que sabemos que estuvo viajando por todo Japón feudal. Junto a sus compañeros. Y derrotando muchísimos demonios. Por lo cual obviamente se tendría que haber ganado un nombre. Tal como Miroku que él sí se aprovechó de eso. Ya que prácticamente todos los pueblos lo conocen. Pero bueno me parece raro que le sigan llamando la reencarnación de Kikyo a Aome. Y ahora otra vez retomando a la pulga Myoga. La cual en un principio me sorprendió debido a que no huyó inmediatamente como comenzó la batalla. Y esto es debido a que quería ver que Moroja se convirtiera en Ben y Yasha. Esto es debido a que la pulga Myoga dice que una vez que Moroja se transforma en Ben y Yasha. Su sangre se parece mucho más a la de Inu Taisho. Claramente una vez que prueba su sangre se va inmediatamente. Pero se me hace muy interesante que mencione ese punto. Primero que nada se nos revela que Inu Taisho sí se casó con la madre de Inu Yasha. Pero ahora lo importante de todo esto. Y es que ese labial parece ser el mismo que le regaló Inu Yasha a Kikyo en un principio. Pensábamos que no debido a que este parecía que se destruyó. Pero con esta nueva información podemos confirmar que sí lo era. Por lo cual lo más probable es que Inu Yasha de alguna forma cuando despertó logró recuperar este labial. Y es por esa razón que Moroja lo tiene ahora. Y ahora sí una vez que Moroja se transforma en Ben y Yasha termina por derrotar a Yakotsumaru. Y dejar en muy malas condiciones a Tokotsu. Y con esto se nos revela que Moroja solamente puede utilizar esta transformación durante un minuto y pasa dormida un día completo. Podrían decir que esto es muy malo para ella ya que realmente no tiene mucho tiempo. Pero vimos que tan rápido derrotó a estos enemigos con solamente un minuto de su transformación. Imagínense si durara más. Obviamente creo que el tiempo de duración de esta transformación va a aumentar a lo largo de la serie. Pero ahora que apenas vamos comenzando creo que está perfectamente bien. Y ahora haciendo equipo Setsuna y Towa terminan por derrotar a el villano de este capítulo que es Tokotsu. Lamentablemente todo el palacio y los huesos desaparecen provocando que Moroja no tenga nada que dar para obtener algunas recompensas. Al finalizar esa batalla Toko le pregunta a Setsuna sobre una frase que dijo mientras estaban luchando. La cual Setsuna revela que la escuchó de un monje que se encontró. Y justamente este monje es el monje Miroku. Les juro que estuve esperando todo el capítulo para su aparición. Y justamente pasó esta escena que ya se nos había mostrado en el avance. Simplemente apareció como 5 segundos y no se nos reveló demasiado. Pero me parece interesante que se haya encontrado con Setsuna en algún punto. Algo muy importante de esta aparición es que se encontraba completamente solo. O al menos esto es lo que se nos muestra de los recuerdos que tiene Setsuna. Y de hecho es muy posible que tal vez Miroku tenga también la misión de derrotar a estos 4 peligros. Y que incluso una vez que quieran derrotar a alguno de ellos o que vayan en su búsqueda ya estén derrotados. Y que al principio no se nos revele quién fue el que los derrotó. Pero al final de cuentas sea Miroku. Ya que si yo confío en que él si podría derrotarlos. Pero sin duda yo esperaba que tuviera más participación y que no simplemente fuera un recuerdo. Aunque aún así me encanta que haya aparecido. Y ahora si el capítulo acaba y ahora continuemos con el avance. En el cual se nos muestra como es que Towa, Setsuna y Moroha están viajando en la bicicleta. La verdad es que me va a encantar ver eso en el próximo episodio. Pero bueno lo que se nos revela de este episodio es que van a ir a una ciudad la cual está llena de gatos. Se me hace algo bastante lindo. Pero lo que realmente es importante es que se nos va a mostrar a un nuevo personaje. El cual se nos dice que es idéntico al idol favorito de Mei. El cual se llama Julian. Pero podemos ver que tiene una diferencia muy clara. Y es que el que van a conocer está calvo. Pero bueno la verdad es que este capítulo parece ser que no va a tener mucha importancia entre comillas. Aunque dudo mucho de esto. Y más bien creo que están ocultando algo importante de este. Debido a que todos los capítulos que han pasado hasta ahora tienen muchos datos importantes. Por lo cual no dudo que este también nos va a revelar algo muy interesante. Pero bueno con esto ha terminado el video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué piensan acerca de este capítulo y sobre el avance claramente. Pero bueno ahora sí antes de despedirme muchas gracias a Ricardo Gabriel, Josué Durant, Andrea Fuentes, Pedro E. Trujillo, Jaime Reyes, Bárbara Neinau, Paulex29, Mognistar y Calelicio Zinerillo. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.